El nuevo gobierno federal tiene como deber generar una relación de respeto y coordinación con las entidades de la república y sus autoridades. Suprayó Adrián López Solís, el coordinador del Grupo Parlamentario, el Partido de la Revolución Democrática en la 74 legislatura del Congreso de Michoacán, para referir que es necesaria la suma de voluntades para lograr la transformación del país y progreso de los ciudadanos. El voto de confianza es cortesía política que se da a una autoridad en el arranque de sus responsabilidades. Sin embargo, existen acciones y omisiones en las autoridades, hoy en funciones que son motivo de preocupación, dijo el legislador. El paradista señaló que en el discurso de Andrés Manuel López Obrador, por rendir protesta como presidente de México ante el Congreso de la Unión, fue notoria a la omisión sobre la manera en que habrá de relacionarse con los gobiernos estatales y municipales. En su mandato, las décadas de prometer y edificar castillos en el aire pasaron, ahora es momento de enfrentar la responsabilidad gubernamental, atender los problemas, dar solución, rendir cuentas, y es ahí donde veremos si la fantasía logra aterrizar alguna acción en la realidad, resaltó el diputado del PRD.